Hola, ¿qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gasós y para todos aquellos alumnos que empiezan a tener problemas con sus archivos que son muy grandes y los rechaza el iVirtual, aquí les va una solución que es para aprovechar su cuenta Potros, donde pueden tener espacio suficiente e ilimitado en el Google Drive. Entonces, vamos a ver cómo resolver esta situación. Bueno, estamos aquí adentro de Google, del buscador. Aquí hay dos opciones. Puedes utilizar tu cuenta personal de Gmail. Si no la tienes, pues tendrías que abrirla, pero si tienes tu cuenta Potros, la puedes aprovechar, la debes de tener como cuenta predeterminada abierta. Por ejemplo, esta es mi cuenta de Potros. Aquí está en este momento como predeterminada. Y entonces voy a entrar a través del botón de aplicaciones de Google. Voy a entrar a buscar Google Drive. Aquí está. Este es el símbolo de Google Drive. Vamos a entrar por aquí. Entonces, te invito a que abras tu cuenta Gmail o bien, si ya la tienes que, bueno, o bien utilizar tu cuenta Potros, que es de la suite de Google. Bien, entonces damos aquí de Drive y entonces tienes este espacio. Es un repositorio en la nube donde tú puedes subir tus archivos. Yo tengo aquí, por ejemplo, mis cursos. Aquí está todo ordenado por carpetas, por unidad de competencia. Pues te invito a que seas muy organizado. Cuando uno tiene mucho trabajo, hay que saber organizarse. Es una práctica de la profesión. Bueno, ¿qué vas a hacer? Pues te invito a que abras precisamente la carpeta de tu curso. En este botón que está aquí. Tienes la opción de dar nuevo y luego eliges carpeta. Y entonces vamos a suponer que es precisamente tu curso de bioquímica general. Le abrimos entonces una carpeta a ese curso de bioquímica general. Y vamos a abrir el espacio con un doble clic. Y aquí tengo adentro precisamente para poner más carpetas. Yo pongo las carpetas. Voy a abrir otra por unidad de competencia. Así voy organizando el material. Entonces ya creé una carpeta de doble clic. Ya estoy adentro. Y aquí puedo agregar un archivo. Entonces con el botón derecho del mouse puedo activar esta nueva ventana o me puedo ir aquí a nuevo. Y cualquiera de las dos puedo ir a subir un archivo. Y entonces al subir archivo, pues buscas el archivo que quieres subir. El que es muy grande o el que es muy pequeño. No importa el tamaño. Aquí tenemos ahorita espacio en la nube ilimitado. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que este es el archivo que es muy grande. Cuando son muy grandes se tardan algo en cargarse. Este como es pequeño, pues ya se cargó. Entonces ya se cargó. Ya me lo indicó esta flechita. Ya está adentro. Listo. Entonces, esa es la primera parte que te invito a que seas organizado, que abras tus carpetas por cursos. Aprovecha que tienes el correo Potros porque ahí nos dan este acceso en la nube con el Google Drive. Lo siguiente que hay que hacer es, digamos, autorizar para que otras personas puedan ver tu archivo. Entonces, selecciono el archivo y me voy a donde está esta imagen, este monito. Y aquí dice, se abre, dice compartir archivo. Entonces, aquí para compartir archivo tenemos dos partes. En la primera parte, aquí te dice que tú eres el propietario de la cuenta. Y entonces, como propietario, pues tú indicas que, digamos, qué permisos vas a otorgar. Una opción es que escribas aquí el correo de la persona para que le llegue la invitación y sepa que puede entrar a leer el archivo. Pero la otra opción es entrar aquí abajo y entonces de donde dice cambiar, aquí te da, en esta parte te da tres opciones. Que es totalmente restringido, solamente tú lo puedes ver o que lo pueden ver todas las personas que tengan su cuenta Potros. Nada más su cuenta Potros. O me cambio esta persona, cualquier persona que tenga el vínculo, perdón, esta opción. Cualquier persona que tenga el vínculo. Yo voy a elegir esta porque ahorita, como todo esto es nuevo, vale más no estar con tanta restricción. Al cabo, este vínculo que estamos viendo es para las tareas y nada más no va a ver el maestro que lo reciba. Bueno, y entonces aquí cuido que sea como lector. Puede ser lector, comentarista, editor. Bueno, como lo van a calificar, pudieses al maestro dejarle como editor. Pero si quieres que el maestro descargue el documento, la tarea, como se califica sobre la lista de verificación, pues no es necesario. Entonces ya nada más con que lo podamos abrir y descargar con lector es suficiente. En dado caso que haya problema, el maestro te va a comentar de que es necesario que le des como editor. Pero hasta aquí es suficiente, se le da listo. Y bueno, hay que copiar el vínculo. Me puedo regresar aquí al mismo monito, abrir y copiar el vínculo desde aquí. Sí, ya copiar el vínculo, listo. O bien me puedo poner en este otro símbolo que dice obtener vínculo para compartir y otra vez se abre y ya está. Y también de aquí puedo copiar el vínculo, ¿no? Y con el escape puedo quitar esta parte. Entonces ya tengo copiado, digamos, el vínculo o la URL o el enlace, como le quieras llamar. Y ese vínculo es el que vas a copiar y pegar en el espacio del iVirtual que corresponde a donde se indique que va, pues, la tarea. Entonces vamos a ver qué es lo que se va. Voy a abrir un archivo de Word a ver qué es lo que se va a pegar aquí. Le doy un pegar. Este es el vínculo que se genera. Ahí está tu tarea, ya sea video, ya sea un PowerPoint, un PDF, una imagen, cualquier archivo que se pueda subir a través de Google Drive. Se genera este enlace y eso se puede compartir con el maestro cuando hayas dado el permiso. Igual lo puedes compartir con tus compañeros de equipo y ahí está. Bien, espero que este video tutorial sirva, pues, para resolver esas situaciones. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.